El sol brilla para todos. Cuando una persona nos hiere, nos hace sufrir, o cuando nosotros herimos o hacemos sufrir a otros, se registran dos rompimientos, uno que se da en la parte material, en el cuerpo, y otro que se da en el espíritu. Esa es la razón fundamental por la cual el perdón es un tema que no solo puede ser tratado en la parte material, sino que requiere que esa sanación transcienda a lo espiritual. Nuestro cuerpo puede como mecanismo de defensa alejarse de las personas o situaciones que le causan daño. Sin embargo, esa situación puede mantenerse vigente a nivel espiritual. Es decir, tratamos de neutralizar la acción de lo que nos causa sufrimiento alejándonos de esa situación, y quizás obtengamos neutralizarlo, No obstante, si no perdonamos, esa situación seguirá haciéndonos estragos pero a nivel espiritual. Es un asunto de vida o muerte espiritual. Cada uno decide si le transmite vida a su espíritu o le provoca muerte. Cristo nos dejó un mandato claro, preciso y conciso. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué mérito tiene? También los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Mateo capítulo 5 versículos del 43 al 48. Jesús nos mandó a amar a nuestros enemigos y a los que nos han hecho daño. Y no solo amarlos, sino rezar por ellos. Poder rezar por los enemigos es la más clara señal que has podido perdonar a esa persona. Y esa acción nos garantiza sin lugar a dudas que seamos considerados como hijos del Padre que está en los cielos. No importa el dolor que te hayan causado. Jesús fue energético y nos mandó a amarlos, no a juzgarlos, ni mucho menos a condenarlos. Esa parte no nos toca a nosotros. No somos quienes para señalar quién se lo merece y quién no, porque Dios hace brillar el sol sobre todo sin distinción. En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti, mi Dios. Saca todo lo malo de mí, saca todo lo malo de mí. Saca todo lo malo de mí. Amén.